control de teléfono fijo, muy buenos días, servicio técnico, ¿cómo está? bien vamos a ver, ¿tiene algún problema en el teléfono? no le paso un momentito con el departamento de técnica, un momento agradecemos su espera en la línea hola, buenos días buenos días técnica, ¿qué es lo que le ocurre al teléfono? nada, nada, si yo no me ocurre nada me acaba de decir mi compañero que ha dicho usted que no le funciona bien no, no, si ha sido que me ha preguntado que si tenía algún problema mire, lo siento, vale, adiós oiga, oiga si lo pido, por favor, respete, no es una que estamos trabajando pero si yo lo respeto, pero es que yo no le he dicho nada, mire ha sido usted que me ha preguntado que me pasaba y yo no he llamado para nada mire usted, perdóneme porque a mí yo con esto no gano nada pero cuando he cogido el teléfono de usted que me ha dicho hola, buenos días, ¿qué tal? me ha dicho usted menos mal que me han llamado porque está se ha dicho bien, no, 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 perdone, lo siento, mire bueno, pues espera un momentito que le paso con mi compañero para que ya termine con él, pero vamos diga buenos días, control de averiguar del teléfono fijo el teléfono, que ¿cómo le va el teléfono? ajá, muy bien le funciona bien, baje la televisión, haga el favor un momentito, hombre diga vamos a ver, control del teléfono fijo, ¿dice usted que va bien el teléfono? sí espera un momentito, le paso con técnica, un momento ¿eh? agradecemos su espera en la línea técnica, buenos días buenos días vamos a ver, ¿qué es lo que le pasa el teléfono que me ha dicho mi compañero que dice usted que está que está, que no, que no le funciona bien? a mí me pusieron nuevo hace poco y me funciona muy bien ya, pero me acaba de decir mi compañero que le ha dicho usted que no funciona me ha dicho un señor, ¿cómo le va el teléfono ahora? y le he dicho bien bueno, le paso un momentito con él porque a mí me ha dicho que no le funciona pues a mí, a mí no, yo no he dicho que no me funciona espérese, espérese, le paso con él un momentito, le paso con él agradecemos su espera en la línea señora, no sea usted mentirosa, hombre pero por dios, si usted, entonces usted le ha hablado conmigo, le ha hablado con otra no señora, acaba usted de decirme que no le funcionaba el teléfono y que menos mal que hemos llamado que tal, porque estaba usted enfadadísima oiga, por favor hombre, es que no se vea un bustera, ¿eh? oiga, pero si es que me ha dicho usted hombre diga hola, buenos días vamos a ver, ¿ha habido un problema con usted, un operario que le ha llamado y le ha dicho usted que no le funcionaba o qué ha pasado? mire usted, a mí me ha llamado un señor sí y me ha dicho, ¿qué tal le va el teléfono? tenéis la televisión puesta, ¿eh? y le he dicho, pues bien, porque hace muy poquito que me la han puesto nuevo ya, pero usted le ha dicho que no le funcionaba bien, ¿no? perdone, que yo no soy embustera, ¿eh? es lo que me ha dicho él, dice, es que me ha llamado mentiroso no, el que me ha llamado mentiroso a él ha sido a mí y le he colgado, ¿eh? claro, es que eso es lo que tenemos aquí reflejado es que usted tenía aquí un problema de avería no, 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 yo gracias a Dios ni le he llamado además, si hay avería, yo no lo sé no, ha dicho, dice que la ha llamado usted mentiroso no le he podido decir al señor nada la ha llamado usted embustero a este hombre y me ha llamado en todo lo que ha querido a usted, ¿no? claro y luego le decía al revés, pues haga usted el favor de decirle que se lave la leuca con jabón que yo no le he dicho nada malo tiene usted toda la razón, y tiene usted toda la razón, claro que sí, hombre si nosotros estamos para ayudar, no estamos para discutir claro espérese, que le paso con él, que le pida disculpas un momentito agradecemos su espera en la línea señora sí que vamos, que tampoco hace falta que se ponga usted así pero si es que usted me ha dado embustera pero si me ha dicho usted a mí mentiroso, usted a mí pero que me lo ha dicho usted a mí primero me lo ha dicho usted a mí y además, mire usted, tengo testigos que están aquí dígale que se ponga el testigo, haga el favor sí hola, muy buenos días, señora sí vamos a ver, es que tengo, es una amiga suya o quién es si estaba yo aquí y ha sonado el teléfono y ella la ha cogido y normal sí, ¿y qué ha dicho ella? que bien si me ha dicho a mí que no le funcionaba el teléfono, señora pero ¿cómo le va a decir que...? oiga, señora, es usted tan mentirosa como la otra señora pues mira, a mí no me llama nadie mentirosa así que lo siento no sé, usted entonces diga, no se ponga usted de testigo entonces no, bueno, pues nada páseme con la señora, haga el favor ¿se da usted cuenta? pero bueno, señora, pero si me está... ¿se da usted cuenta? y mire, que le cuelgo no me cuelgue porque le vamos a regalar un jamón ¿qué me van a regalar? no quiero regalos no quiero usted un jamón adiós que si quiere un jamón no quiero regalos ah me va a regalos no quiero regalos olvídalo no quiero regalos hogyëre pues bien me Она no io me casó mi rал que otra